Como ven, les traemos unas ideas increíbles para decorar su casa. Esto está padrísimo, está de súper moda, les van a quedar muy bien. Es muy práctico, muy económico y fácil de hacer. Y miren, son con estas semillas que todos tenemos en nuestra casa. ¿Cómo ves, Ivonne? Está increíble la idea, ¿verdad? Sí, y podemos usar de todo tipo de semillas y de tamaños de esferas. Y miren, se siente padrísimo, les van a quedar muy bien y espero les guste. Vamos a lijar nuestra pieza de unicel con lija de agua número 240. Vamos a cortar trozos de papel de china pequeños al tamaño de la esfera. Comenzamos a pegarlos con pegamento blanco. Así hasta cubrir toda la pieza. Para adelantar el proceso, puedes secarlo con una secadora de cabello. Comenzamos a pintar con la pintura acrílica del color que hayas elegido tu semilla. Das dos manos de pintura y nuevamente para ayudarte con una secadora, adelantamos el proceso. Ya seco, comenzamos a pegar nuestras semillas una a una del centro hacia afuera. Coloca poco silicón para que no se seque al momento de pegar cada semilla. Así continúa hasta llenar toda la pieza. Puedes intercalar colores de semillas o texturas. Y así terminamos nuestra pieza. Para otro ejemplo de esfera, utilizamos en esta ocasión frijol de vaquita. Comenzando con un frijol al centro, colocado en forma vertical y alrededor comenzamos a pegar uno a uno los frijolitos acostados. De tal forma que te quede una florecita. Y vas pegando alrededor en forma de espiral hasta completar toda la esfera. ¡Gracias! 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 Puedes hacer un bonito centro de mesa con un vaso y las semillas que utilizaste para hacer cada esfera. Pues espero les haya gustado, como pueden ver, las terminamos en un 2x3, es súper fácil, muy económico. Puedes hacerlas para vender, ¿no? Y ganar un dinerito extra. Y aparte en su casa se van a ver increíbles, son muy fáciles. Y por qué no, también comentenos todo qué otras semillas pueden utilizar, porque aquí pues nada más les presentamos estas. Son muy fáciles. Y recuerden, darnos dedito arriba, por favor, no se les olvide y espero les haya gustado. Nos vemos la próxima.